Rayones, dibujos obscenos y hojas rotas fueron las señales de un presunto caso de abuso sexual a una niña de 13 años. La menor le contó a su familia que tres compañeros la estarían accediendo de manera forzada en el quinto piso del plantel educativo. Una vez se conoció el caso, las autoridades distritales tomaron determinaciones sobre los jóvenes acusados. Actualmente los niños no asisten presencialmente al colegio, sin embargo, se está garantizando el derecho a la educación en medio de este proceso. Según la Secretaría de Educación, todos tendrían menos de 14 años, un dato determinante en caso que se halle responsabilidad de los jóvenes en el atroz acto. El mínimo de edad para responder penalmente en nuestro país es de 14 años. De manera que por más graves y por más lamentables que sean estos hechos, incluso merecedores de una sanción, pues si las personas no han cumplido los 14 años, no se puede intervenir, no se puede actuar. La Defensoría del Pueblo, la Dirección Local de Educación y el ICBF están acompañando a la comunidad educativa durante la compleja situación que los consternó a todos desde el pasado 9 de mayo.